¡Suscríbete! Pero en la primera con el tumba O no, con el trato Ellos y hermanos Estamos en esta final del colectivo Rap Style La edición Yo Puedo Contra Todos En esta final tenemos al hermano Clave A Camarena, a Maricelo Y a Arez, dale un aplauso Rap Style Dale, dale, dale Esta final consta de 3 rounds Cada round va a ser de 30 segundos Para cada uno de ellos El primer round es con situación En el cual tienen que voltearle el público A los que están batallando contra ellos El segundo round es con temática Y el tercero libre trap Queda A ver, un aplauso Rap Style para esta final Dale, 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 dale A ver, empieza Clave Tómese vida hermano Tómese vida ¡Vamos, rap, 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 rap! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vamos, rap! ¡Infliyoros! ¡Manos arriba! ¡Mano arriba! ¡Sale fuerte! ¡Sale fuerte! ¡Sale fuerte! ¡Sale fuerte! ¡Tres, dos, uno! Ya, 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 ya Mano tan arriba, que se descontrol Espera que rapeando espera Que descone Mira que yo soy el mejor rapero Por eso que yo le enseño a los menores Que no pueden hacer nada Cámarada Yo tengo que apartarte Y dos partando el core Y cada fan de la vez que trapa lisa nunca ha sido acto para menores Así te lo acabo, porque nunca me trapo y te lo digo al momento Que yo vengo pa' tratar, pa' animar, hermano, tengo adentro de reconocimiento Mira como el tema soy yo más lento, como yo el sentimiento La gente me quiera porque sabe que yo te explico todo mi talento Así como clavo el esquí, y que vengo pa' ti Sí, clavo, mi, y, 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 y yo sé producir, competir Me finico, ganar pa' la playa, el esquí, lo siento conmigo, yo soy ludico Porque el público seguida me va a querer a mí Ya no moca, que te asesino, porque solamente parece un menino Pero recuerda que el otro es un cariño, porque cada que rato va a ser un niño Solamente de que corre, pero no será el destino Recuerda que quiere a alguien que corre, pero no conoce el camino Recuerda que te mortifica, viene con la gente que se la explica No sé por qué, 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 no sé por qué Está comiendo eso, seguro está rica Ya digo a tu amiga que ahora romperá su panquita No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Voy a hablarle a estos chiquillos Hermano, ¿cree que me va a ganar en el Trujillo? Si me gana luego vamos y lo dejamos en calzoncillo Y sal, 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 3, 2, 1 No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Yo voy a dar un enguerzo sobre ella Donde una león la pinta Una perra no quita esa huella A ver, va a ser situación La situación es que tú tienes que contar Cómo se han cumplido tus sueños Y cómo el de tus rivales no ¿Por qué no se cumplieron el de ellos? Ya está A ver, ponme ese bid hermano Un bid de bomba Ya está Eso es trampa Pero ya está Y sale Marisela Y se dice 3, 2, 1 En serio Yo soy una homera completa Porque me ven todo bien Y eso le gusta, están alertas Siempre dicen tu vagina, tu vagina alerta Pero a esta vagina También siempre se respeta En un giro y sueño Siempre he logrado Mientras ustedes a nadie se ha presentado Loco lo que he logrado Siempre me he quedado una gana Pero mi no lo dicen Y ustedes se está quemada En serio Echa en el giro de una forma sencilla No sabe nada Y se conviene con él Así que ya estoy O sea, es una obra sencilla Yo vengo pa' demostrar Que también un robo aquí se brilla Con esto voy a decirle a mi amigo Lleva el beso, se estoy cumpliendo Yo soy comprometido Aún no compro mis sueños Pero sin mi objetivo Y si no lo cumplen Es porque no trabajas Sentando dormido Esto es malo, mal parido Además, ¿sabes qué? Camarena Le mete más entretenido Más sonido Esto me parece divertido Sigo luchando por mis sueños Porque aún no están cumplidos Aún le falta trabajar Y yo me voy a esbordar También la tengo que sudar y luchar Además, no se van cumplidos Me tengo que respetar Un real soñador Nunca va a dejar de soñar Para los sueños En la vida no hay sueños suficientes Y no cabe la gente Que lo tengo de frente Me ha tumbado Me ha caído De repente Han pasado muchas cosas Pero me estoy pa' aquí Presente Y sientes Los sueños que ha cumplido Los sueños que ha pasado Los sueños que ha presugido Con toda la gente Y con todo el colectivo Y no importa el mundo Tú pones los motivos Y hay que hacer los fans Que de hecho en el arte Siempre esforzarte Todo poder lograrse Ese es el primer paso Para los sueños lograrse El primer motivo El primero despertarse Pero ni siquiera Una buena rima crea Es verdad que yo Da sueño cuando rapeas Que me deja el calzoncillo Eso es tu gran idea Pues es por el rap Ando calado donde sea Después Trabas temática Al mismo tiempo Mi mente es rápida Tengo conocimiento Yo soy el que vengo Rafeado Lo hago con orgullo Voy a cumplir mis sueños Destruyéndote los tuyos Porque este ya jude Soy mejor que tú Que tú no lo subes Que tú Que tú Le grato Te cumple Porque mi sueño Lo cumplo Y me apuesto Yo con su ruga Y me apuesto Y me apuesto A ver Ahora parte Clave Hermano Todos con la mano arriba Todos con la mano arriba Todos 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 A ver A ver A ver A ver No la baje No la baje No la baje A ver Recibe Con la mano arriba Revesen Recibe Con la mano arriba Revesen Y sale clave Sale clave Dice 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 Tres Dos Ah Ah Ya, 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 ya Salgo yo Con esto es todo improvisado Mira como a los raperos Les dejo noqueados Yo he trago adorito Como se ha quedado Por eso yo fluyo Se dejo adorado Como yo Estoy haciendo freestyle Maldito rapero Porque te meto mi taladro El pendejo Lo dejo en calzoncillo Ya ve Quien es un nivel Sin cabro Eres hipócrita Porque te contradicen Tus propias palabras Yo te voy a dar polencia Pero si tienes tanta inteligencia Para demostrar Que tu cabeza se abra Ha venido el que ya Fue haciendo un video Tengo rápidamente Dorma que en mi talento Ya de tabla Te voy a adaptar Construyendo tres raperos Que no saben ni la tabla ¿Tú harás que cierres esa boca? Porque sabes de qué Al aprobado mi sueño Este raperos no pude hacerlo De otra forma Porque ni siquiera No te creo Tranquilo Yo te enseño Soy mejor que tú Me dices Te risueño Tú no eres mejor que yo Esto era Que salgas del sueño Te tienes tranquilo Dentro del pavimento Pero escucha Tú me tirabas Y arrepiento Otra raperos No puedes igualarme En la que yo Vengo rapiendo Solamente en el 2 de tempo Hizo como Freddy Kruger este neto Recuerda que soy gay Sol dentro de mi campamento Ya pero cállate Maldito tu vato Que cada mañana Si rompe los platos La verdad Que ya me llegaste Salpicho Más del cielo Esta noche Yo sí me arrebato A cada rato Hablando de calzoncillo Eso ya lo dije hace rato Pero si sigues Jodiendo me de esa manera Te cago Y te dejo calato Vamos a ver Cómo te vas Porque cabrón Así De muerte diferente Y hermano Tienes que entender Que no estoy confundiendo De los delincuentes Yo también te voy a dar Un mensaje De los delincuentes De mente Que muchos te quieren Para un día Pero pocos te quieren Para siempre Dime qué te pasa Porque te atila Dime qué te pasa Porque te atila Dime qué te pasa Camarena Adivina ya que estoy Con tu carnal Así que tranquilo En el frente Me puedes puchar Sin sentirte mal Si, 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 si Te atila mal Te atila Mira cómo Amorra Porque te quieres Migo Esta perra No vale la pena Camarena En tu carnal Enamoran todos tus amigos Yo soy así Adivina con estilo bueno Mira cómo yo Rato Tengo fluidez Que yo tengo Tantos tales Porque cuando Rimo Mis tales No vale Por tres Lo que es Pero ajedrez Porque mira Todo amor Te pongo Yo soy el rey Porque tengo El free dating Y las effects Otra vez Me sale tan fres Pero no lo ves Es que yo Pero no siempre En los ritmos Con estilo Me salgo al momento Se ha matado Tres raperos Que son los vinieron Para perder el tiempo Me pasa Parecen un taco manca Recuerda aquí Costo yo quien manda Canción si Domina el pop Y manga Vivo todo Ser real Para que se levanta Pero parece Que no hace nada De con la tranquila Si te vengo Con mi camca Recuerda De que yo Preciso No ser real A esto Con una falsa Zanga Para mi Que no son nada En el sí Eso tan tranquilo Lo vengo a partir Que te viene Detrás del frenesí Pero parece Que a punto Su freno aquí Hey Hablando Sos de universitario Es que te juegas Hasta que des Siempre te veo Con los cuadros No problemas Con los cuadros Si son con los cuadros Son los cuadros De la marihuana Porque yo lo como Este concha de su madre Y nica Tiene una vida sana Además Tú sabes Que camarera Siempre ha tenido La falla Pero superas En batalla Contra de tu madre Contra a batallar Y déjale buscar pantalla Que ya las conocemos A las mujeres Tú sabes Que camarera Tiene los poderes Además Tú sabes Que yo sigo Ropeando Yo soy El sol Tú también Sabes Que eres Este concha de su madre Y ya me olvidé La clavada Que te la iba a meter A ti Pero de todas maneras Te la cuento hermano Que ni siquiera pienso Y valió a fluir Amigo Lo que pasa es que es que es triste Tú no puedes hacerlo Hoy en ti Dices que yo soy Pura batalla Que también Que la mente del mágico Solo un Si me he hecho No soy el alado Porque me cobran En el estado Tú ni siquiera presentado Tú no es futura batalla Canalla Pero soy el viejo El puro Teclado La limonada Creo que es No hay cuadro No hay cuadro Menos el inalte Pero si va a ganar Conmigo Muchos humales Saben que conmigo Tendrá siempre un mal viaje Sobreseguí Porque te traje mensaje Digno pa fluir Ya que este rap No es patro Yo te hago un cuadro Dibujo a un salvador Dalí Te partí en este momento Te voy a matar Mira tengo este don Soy el maldito Reimprovisación Que siempre apunta Para tu corazón Me manda pa' prisión Yo tengo la adicción Conmigo yo estoy sola Porque tengo la enton Digitón Mira como ya copón Mira como yo te mato Lo mato Yo tengo esta condición Si o no Te lo veo Con lo que ahí ya salió Con eso Que mismo ya te mato Puedo tratar Vete cari Diga verificar Así que tú Nunca siento ya sin visión No A mí que no hay nada Solamente tiene toda la rima improvisada Es una pantalla Pero está grabada Ya sé que es una pantalla Y de cinco pulgadas De eso a mí no hace nada Solamente acá También tiene toda la visión Recuerda de que yo soy story Porque soy la mágica Proyección Esa es la razón Oye camarera Parece que tu rima Nunca fue buena Sé que viste tranquilo el problema Pero no sabe nada Cambio del tema Papá, papá, rellena Mira Pero no sabe lo que soy tú Porque no tiene la crema Aparte si tuvieras Tu poco Solo tienes Es una olla Es una nena ¡Vamos! Soy el de un abuso Que camarera Sabes que es extremadamente gracioso Yo hablo de cuadros Pero no para ganarme el pozo Si yo te hablo de cuadros Es porque es un cuadro Es un equipo muy peligroso Cuando jugamos el fútbol No saques mi cuadro ¿Pas cuándo sacas tus chistosos? ¡Ale! Contesta manera Que camarera Te espera No sé que eso No solamente el gol Es de nadie Si no sabe Para de volver de afuera Pero el detalle Dice que la gente Te apoya Si te apoya Que te haga Por tu un adicto Porque la verdad Es el banco Cualquiera saca gritos Y hace doble tempo Esa es la misma Me van a toda la vida No falta alguna clavada Porque chichas tú te metes ensalada Más diciendo que después Me quedas hasta la cagada Yo pensé que era una vida de la nada Pero no lo que fue Solamente serviste Pa' meter el respet Cuando me desnuda Te fluyo Te destruyo Es mi orgullo Pero no es tuyo ¡Ale! Pero no te importa Tú no puedes No me desnuda Es que yo sabía Que sigo Ver como ver Porque quiero Que no te monté Pero tú no puedes Por el juro Que hoy día Vires toda tu fe Hoy día No vas a poder Mude conmigo Tú vas a perder Yo no siento A ganas de cinco curadas Pero mírame bien Porque vengo bien Como ultra HD Así de hecho Que no dime Te desplaza Ya sí Te necesito Yo siempre vi Todo de esta risa Pero no importa Yo represento Tu casa Algo que no Lo hace Tu pasiva Y no Tu raza Mira qué te pasa Canalla Yo no sé Te voy a decirte Pero si tú siempre Te decones Y decirte Que ella Me haga Es solo mentirte ¡Rat! ¡Rat! ¡Aleluyos los aplausos para al final! ¡Aleluy, ayluy, ayluy! ¡Si no te vengo el rap, ¡tú me dicen sus estaldis! ¡Rap! 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 ¡Aleluyos los aplausos para al final! ¡Si no te vengo el rap, ¡Quien me dice el suelto y dice, ¡Rap! 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 ¡Sus, sus, 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 sus! ¿Vas a ver Levantando la mano? Sí, cuenta y lo digo por mis ojos Parece que hay un voto 1, 2, 3, 2, 1 Ok, hay réplica entre Maricielo y Crave Batería Un fuerte aplauso para Camarena y para Ares Dale, dale Hermano, pongo un beat a beat detrás para reventar la última 3, 2, 1, tiempo Y más arriba, batería, la cabello Y más arriba 3, 2, 1, tiempo Vamos a rapear con esta oponente Que yo te clavo Ve y te siente, siente operaturas con culturas diferentes Vente, quiero llenar fuerte Mira como toda la gente vio de los dientes Yo voy a matar a mi hija en esta huica Me siento asesino del vientre No eres asesino del vientre Yo soy fuerte de la vida de mi gente No ni siquiera hay en el archivo de los dientes Vengo para pensar en que también tu voz desde el cuadro Porque aquí es fuerte, es fuerte, es fuerte Si no quieres ni siquiera eres tan fuerte Esta vez, pero no tienes la contracción Es la corriente, es la corriente Si no debes la contraseña porque se fue No mira como yo lo rimo, primo, yo lo contento Mira como yo le voy a tener que agarrar Y la mente enterra fuera porque te suelta puro rey Yo no mira como te aseguro, te te cura Pero porque de la manera ligera que quedo primero Como dice que me gana, pero tú no le harás Bueno, yo sé cómo te dices Porque vengo a todo terreno Pero tú me quieres saber que yo te paso Porque tú ni siquiera me vas a hacer Lo mejor te va a tu fuerza Porque vengo a mamarte de la afuano Dígame qué te pasó Sabes que eres un pato Porque vengo como todo donado Dicen que tú eres terreno Pero tú me quieres decir Sí, 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 cuatro por cuatro Pero me rima con ojo Por eso la planta yo no me equivoco Es otro que cuando la feo En tu territorio microbio Baja demonios y foco Yo toco, mira que es un toco Por eso rapeando con flote de roto Me jueguen con este topo Te estoy ronando por mucho Y estoy rapeando poco Yo toco aquí Dile, dile, dile Lo que vengo pa' demostrarte Que tú puedes romper todo ese kick Dime qué te pasa aquí Es peor, dime qué te pasa aquí Dices que es ir Con ese demonio Pero cuando yo rapeo Me vuelvo una bestia en el free Es una bestia, bestia Estabilidad que te cotiza Ves, es la fluidez Es que mi rap siempre viene ya de prisa En tu propio territorio Madre doy una paliza Y si no te ganas en el mío Ves dejar porque ahorita no me la quisas Claro que sí, porque ya viajé Y llevo este trujillo y era play Pero para demostrar que no solamente es un mujer Sino que también tengo mucho nivel Dime qué te pasa, my friend Tú no quieres saber, pero tú eres un bye, bye, bye Así que yo tranquilo Llegan dos por tres Dos por tres Te lo hago bien Ya ves, hace un men Que me hace men, men Yo menciono, entonces no me bajo del trono Porque soy tu rey Esto es un satiame Ok Dime qué te pasa, no sé bien Porque yo solo llegué rápido a los papeles Corro como la regla de tu tren No, no Quiero que te pasen así, man Si quieres representar a Lima Pero ni siquiera tú puedes ver por encima Porque solamente te quedas grande a esa tarima Dime qué te pasa, oye Chilina Quieres quítame la corona Pero yo te di la corona Y esa está ballena de espinas Quieres quítame la corona 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ok, si se van a tomar fotos en día Es el momento, fotos Estamos aquí en la final del Loco Contra Todos Con el ganador del día de hoy, Clave Nos vemos el próximo domingo Madre, en serio, todo, buen nivel al lado Y me siento bien para ver el Nath ¿Qué tal? ¿Qué te promoción? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos acá también con la... Domingo 1 de marzo, Edición Campeones ¡Cállate! Edición Campeones Estamos aquí con la finalita del día de hoy también Que es Mariciano ¿Qué tal te pareció la fecha? A la fecha que fue demasiado intensa No pensé que iba a llegar a la final Pero puta, a levantarse del suelo y hacerlo malo Me respeto igual que siempre Esto ha sido todo de Yo Puegos Contra Todos Rap Style, hermano Nada más, una familia como siempre Ok, el domingo de Participar Clave Clasificó porque es campeón de una fecha de batería Nos vemos el domingo Campeones de FMS Campeones de Rap Style Invitados de plazas Y Trujillo en la casa de batería también Domingo 1 de marzo, 3 de la tarde Paradero 14 de bici SJL de batería Nos vemos Ok, eso viene la zona verde No, la zona chamba Estuvo